El mercado al día de hoy va de este estilo como podéis comprobar pero para aquellos y aquellas que seáis realmente pijines y no os conforméis con llevar unas prendas para andar en bicicleta sino que cuando llegue la parada técnica del café podáis presumir de estilo y de la mano del fabricante australiano MAP directamente desde Melbourne para vosotros y vosotras. Vamos con ello. Pues MAP nos presenta su nueva colección Old Rod para que sigáis presumiendo. Bueno, nos ha llegado un maillot, un culote, culote como queráis, un chaleco y unos calcetines. ¿Y qué tiene esto de extraordinario? Primero que combina las características principales de las fibras sintéticas con la lana merina 100% con fibras ultra finas. Casi nada. Las fibras sintéticas nos aportan elasticidad y durabilidad pero la lana merino 100% ese tacto gozoso. Kosua como decimos en el País Vasco eso que te lo pones y dices joder qué gusto da ponérselo aparte una gran transpirabilidad y absorción de la humedad y esa tecnología que combina las fibras sintéticas con la lana merino 100% extra fina se denomina Natural Match que también la tiene el Maillot Old Rod LS color grafeno que nos ha llegado tres bolsillos en su parte trasera y viene con un cuarto con cremallera para aquellos objetos que queramos conservar con más fiabilidad que muchas veces ponemos ahí el móvil y salta de repente sobre todo en el mountain bike pero bueno aquí podemos poner con más fiabilidad aquellos objetos unas llaves y así preservar que no salga disparado la cremallera viene a cargo del fabricante y kk ya sabemos sinónimo de calidad y durabilidad bueno si dispone también las letras son reflectantes y aparte estos tejidos son devoradores del olor algunos dicen anti olor y antimicrobianos y para eso en la zona del sobaco viene con un tejido especial esto en cuanto al maillot y el culote altamente técnico y es lo denominan old rod cargo beat va a combinar unos anchos tirantes y una combinación de tejidos ligeros a la compresión con un tejido que fijaros se mueve en las cuatro direcciones nos va a proporcionar confort y comodidad y luego sus paneles laterales son resistentes a la abrasión y estoy viendo que uno de los paneles laterales concretamente el izquierdo pues viene un bolsillo pero es que además dispone de otro bolsillo con cremallera en la pierna derecha esto no lo había visto nunca la verdad salvo que sea un baggy en un culote esto impensable pero es que nos han dicho que tiene hasta cuatro bolsillos y los otros dos fijaros dónde están en la parte de la espalda en la parte izquierda y en la parte derecha personalmente me gusta mirar los culotes en su parte interior y vemos que las costuras son planas la badana de color negro con tres capas de densidad y está realizada a corte láser gran transpirabilidad y dispone de un forro superior antimicrobiano y para ir ya la mar de chulos por lo vamos a combinar con el chaleco old road termal que desde luego una simple vista y vemos que es un chaleco diferente va a combinar un tejido exterior de wr estamos hablando de un tejido anti viento con un interior polar tec alfa que es lo que hace este tejido pues muy simple libera ese calor corporal que tenemos en exceso y termorregula la temperatura corporal así de sencillo y en la parte trasera la parte superior está de los hombros es del mismo tejido que el frontal pero la parte inferior es un tejido elástico y tiene como terminación tres bolsillos con un tejido anti desgarro ya se ve que es muchísimo más sólido y además un cuarto bolsillo con cremallera y hablando de cremalleras también son de la marca y k k la diferencia es que se puede abrir tanto por arriba como por abajo un chaleco que no sólo lo vas a utilizar para andar en bicicleta seguro que hasta para vestir es elegante color grafeno y dispone para un ajuste perfecto en su parte posterior y una banda elástica y si hay una prenda que cuando nos la ponemos tenemos una sensación de confort extra son los calcetines precisamente porque los pies tienen esa sensibilidad extra que posiblemente el resto del cuerpo no la tenga 80% lana merino 100% extra fina y el otro 20% un hilo de poliamida de alta resistencia que nos va a dar esa elasticidad y el ajuste perfecto y todo ello para tener un confort y estar largas horas encima de la bicicleta y además la puntera para tener un extra de confort está un poquito más gruesa y como la lana merino nos va a proporcionar una protección anti olor y antimicrobiana vamos a estar en la bicicleta durante muchas horas realmente cómodos pues de la mano de map ha llegado el mercado al día de hoy con unas prendas para que cuando tomas el café puedas fardar si os ha gustado el vídeo ya sabéis darle al me gusta compartirlo suscribiros si no lo habéis hecho todavía y nos vemos con josé más fuente en un próximo mercado al día